¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión han sacado ya por fin el patio de juegos. Con ello vamos a traer una nueva serie al canal, digamos que es haciendo unos versus uno en Fortnite. En el patio de juegos tú te metes en squad, en duo, en lo que tú quieras pero solo estás con tus amigos en el mapa. Es una partida de una hora en la que puedes hacer lo que quieras con muchísimo más recursos, muchísimo más todo. Vamos a hacer una partida al mejor de 10 partidas esto es decir, el primero que llega a 5 gana. No, tiene que llegar a 6, ¿vale? Si llegas a 6, bueno, a 6 relativamente no, pero quiero decir, aunque hagas un 5-0 por poneros en situación el rival te puede empatar a 5-5 y tendríais que ir a una partida más, ¿vale? Siempre había que ganar pues de 6-5 o 6-4 o lo que sea. Entonces vamos a hacer lo mejor de 10 partidas que yo creo que puede quedar chulo. Voy a enfrentarme en esta ocasión a dólar que es bastante mejor que yo es muy bueno la verdad Fortnite y a ver qué sale. Yo creo que me va a meter una paliza pero confío un poquito, así que nada. Voy a dejar con la partida reglas básicas, ¿vale? entre partidas nos dejamos lootear para tener todos full. Vamos casi siempre con la misma vida si es posible. Además, no se pueden romper construcciones tipo de que está el otro arriba y romperle abajo para que se caiga y esas cosas. Es decir, cuando te estás peleando con él y te pone una pared y eso sí. Luego no se pueden editar construcciones del enemigo porque al final como es modo amigo le puedes editar las suyas y las tuyas como si fueran suyas. Entonces, si se encierra un cuadrado para curarse no puedes editar. Puedes romper pero no editar. Y la última partida, punto importante, la vamos a hacer con el nuevo arma. Más solo el nuevo arma, el nuevo fusil de tambor, que es un subfusil que está guapísimo y nada. Espero que os guste chicos y os dejo con la partida. Bueno, pues ya vamos full full, así que... ¿Cómo empezamos? Jomenta a mí. Pues... no sé, como quieras. Hasta que no peamos. Yo mismo estoy en la pista de baloncesto. La pista de baloncesto. Pesanquísimo. Yo estoy en la tocha. Delante de la pista de baloncesto. Me vas a ver dentro de nada. Oh, no he visto. ¿Ya vale? Sí, sí, sí. Ahora que estás arriba. ¿Te has caído? ¿O qué ha pasado? No, como de ir a la altura bajado. No, como de ir a la altura bajado. Gua, tú ve. ¿Qué altura más tocha, tío? Están guapos, ¿eh? Pasa que son besos, tío. Me he gastado ya. ¿Yo me he gastado ya casi doscientos? 700 de madera me he gastado ya Yo igual Sabes que no he llevado fusil al final, ¿no? ¿No? Es un problema, ¿eh? Has llevado el subfusil ese, ¿no? He llevado el subfusil en moral, sí ¡Ostras! Ahora a golar puede ser que sí que me haya caído, ¿eh? ¡Oh! ¡Uno de vida! ¡Oh, my! ¿Cómo? Me he caído y me he quedado a uno de vida, literal Pero... No, me he caído contra una pared Ah, vale, le he visto ¿Dónde estás, tío? Ah, bueno, ni tú me has visto a mí, pero... ¡Mandándote regalos! Sí, cabrón Qué bueno ¡Ja, ja! ¡Cale lie, eh! Sí, ahí sí ¡Oh! ¡Uh, uh, uh! ¡Dolarcito! ¡Joder! No me vas a tomar, ¿no? No, no, no Ah, vale ¿Dónde estás? No te he visto ahora, eh Yo me he cambiado de sitio Estoy en el castillo de antes No sé, no sé si te he visto, pero... ¡No! ¡Al fin me voy a caer! ¡Oh! ¿Dónde ha sido eso? ¡Uh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Interesante tiro! ¡Oh, qué buena! ¡Gigi, tío! ¡Uh! Vale, vale, vale Me ha gustado, me ha gustado ¡Dolar me ha gustado! ¡Eh! Dos construcciones o tres superpotentes, tío Han sido dos muy fuertes Y esta última ya ir a saco ¡Tres, dos, uno! ¡Second round! ¡Second round! ¡Ayer, segundo! Pues ya te he perdido la vista, la verdad Ahora no sé dónde estás Yo estoy ¿Dónde? ¿Dónde? La casa nueva ¿Dónde la casa nueva? Vale, pues estoy ¿Dónde? Vale, ya te veo Vale ¿Has fundido ya todos los materiales? ¡Ah, que estás aquí! Oh, fuck Ahora es periodo de vista seguramente Sí, sí, sí No te he contado tan arriba ya Vale, vale, vale Vamos a ver Es que ahora Ahora Ah, guarrete Oh, malo Oh, te dao, te dao Malo No, scope No se lo cree ni usted, señor ¿Estás seguro? ¡No! 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 Interesante, has desaparecido Como un ninja ¿Dónde estarás? Siempre encima tuya Siempre seguro Ah, buena Muy buena jugada ¡Qué buena, tío! ¡Vámonos! Que buena jugada, tío Has jugado muy bien Sí, solo me queda darte un tiro Bueno, with a crowns number three Vale, correcto Estaba probando tu inglés Escúchame 3-0 Tengo que ganar una Pero, pero ¿Cómo puedes volver al mismo sitio ahí? Es que no sé dónde estás, tío Está aquí Uh, casi te la he dado la puerta Casi me la llevo, ¿no? Oh, 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 oh ¡Qué buena! Hay que probar cosillas Por si acaso ¿No? ¿No has explotado? ¿Pero qué? ¿Me disparas con el supuestro malo? ¿No te da? ¿No te da? No No Hacemos sin verte No te he dado Hacemos batallas potentes Pero si nos invente No te he dado, tío Pues te juro que si te daban el pie Pensabas que me habías dado, ¿no? Sí, tío Pensaba que nos habíamos dado O sea, mutuamente Que yo te había dado el pie Y tú me habías dado el pie Yo lo que no sé ¿Dónde has ido? Porque de repente Has desaparecido de la vida ¿Dónde estás? Cuando calcule cómo va a hacer esa mierda Hostia, no me lo creo Es que de verdad que no me lo creo Isaac, vienes muy rápido, tío Oh, estabas ahí, tío Pensé que estabas construyendo Pues round de four de 3-0 Baratito dólar Juego competitivo profesional Hay que recalcar eso de este videojuego Hay que recalcarlo Hay que recalcarlo Hay que recalcarlo Bueno, Isaac Pues... Suerte Venga, suerte, mi niño Jo, ya estamos con el fusil de caza ese De hecho, ha sido lo último que me he encontrado Oh, Isaac ¿Dónde estás, tío? Me da vida Esto es muy bueno, tío La gente va a prender mazo Para mejorar estos que flipas Ten cuidadito No sé, no sé, no sé Soy un ratillo, eh, ¿verdad? No sé, no sé Tirititititi Y que alguna vez que me pillas la altura De repente me pillas la altura Ni te has enterado, eh No, no, me estaba enterando Eh, pues yo soy súper malo, eh Pillando la altura O sea, en plan Eh... Hay gente que lo hace muchísimo ¿Qué coño haces ahí? Pilla la altura Aprovechar, aprovecharse, Deni Si estaba aprovechando De que estamos hablando No, no, no Yo estaba hablando también No, no, no No, tío, de 16 Sí, de hecho Estoy en mala suerte De 16, tío O sea, no ha sido No ha sido un tiro de estos De refilón, eh Hasta me he permitido Apuntarte y todo Imagínate Joder, es que esto Para mejorar la construcción Y la pelea Es de locos Ah... Qué mierda Pensé que había otro Para mí es más que para ti Claro, porque como tú eres mejor que yo Pues yo mejor voy Vale, ¿dónde estás mentido? Vale, te he visto Qué raro Miradlo Esto es que son Doscientos y pico metros Fácil, ¿no? Es que yo no tengo franco No te puedo dar desde aquí Qué pena no tener franco, eh Me podías haber reventado Sí, he estado más quietecito Si no, que te rompa eso Te caes encima de una de las Doscientas mil estructuras Que hemos hecho Si es que da igual Nooo Oh, hermanito Sorry, bro Venga Vale ¿Cuál es? ¿Qué ronda? ¿Es la cinco? La cinco La round five ¿Cuatro a cero? Cuatro a cero Empieza el combat ¿Sabes lo que es un combat? Sí De hecho No sé si estás subiendo hacia arriba O... Ah, no Voy a intentar Que esta partida Dure lo menos posible ¿Ah, sí? Tú, 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 tú Estás emocionado, ¿no? No me jodas No me jodas No, no me jodas No me jodas No me jodas ¿Vo estás? ¿Vo yo me jodas? No me jodas No me jodas ¿No me jodas? Mucho No, este no vale, tío Ronda 6, comeback y riao Cucu, cucu, cucu Tío, tengo la... ah, decía yo Y decía yo, porque digo yo, pero si tengo la mira Justo encima de su cabeza, como no lo voy a dar Hombre, ¿qué le digo? Es más falla de todas Esa venita, dolarcito Que yo soy un toro Aguantando, eh Ah, ¿sí? Toma, aguantame, aguantame eso Aguantame eso, dolarcito Vale, tío, el comeback, el comeback 5 euros, ya está, se viene Bueno, 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 ¿a dónde quieres ir? No sé dónde estás tú, tío Madre mía, cómo está el niño Oh Un planquele Me gusta, me gusta, me gusta Fuuu, mi niño Es que, me ha sonado Es que no me lo creo Pero como ha podido ser Me da niño, round 6 No, round 7, round 8 5-2 ¿Cómo te quedas? Pues me quedo igual Te quedas igual Yo me esperaba que ibas a dejarme a cero La verdad Yo no quería dejar No me molaría que hubiese Que no me matases ni una vez Hombre, a mi tampoco me molaría Me gusta Vale, pues esto empieza ya Venga Construyes muy rápido Mientras te pego Lo haces super bien Porque aprovechas cuando me quedo sin bala Y sigues construyendo No descone Ok Estas dando una auténtica lección de cómo rushear a alguien a la altura, Dolarsito. Vale, te he visto, a lo mejor, Dora. Pero solo a lo mejor, ¿eh? ¿Eh? Te he visto solo a lo mejor. No te veo, tío. 5-4, no te veo. ¿Dónde estás? Chicos, ronda definitiva y solo se va a hacer de una manera y es con el nuevo arma. Él tiene el nuevo arma, yo también tengo el nuevo arma. Se puede usar, pues, la paz. O sea, todo lo que viene siendo granadas. Todas las granadas del mundo, pero de armas solo. ¿Y curación? ¿Y curación, no? ¿Y curación, es verdad? No. Y... Y ya está. ¡Oh! ¿Ya? No sé, era un tiro de prueba. A ver si me quitabas ya toda la vida. A ver, fue un tiquito, a ver si se daba. Venga. Me dio muchísimo con la construcción. Joder, pues si tú te guías yo. ¡Dios! ¡Oh! ¡Peta, peta construcción es eso! ¡Oh, sí, peta! ¡Oh, sí, peta! ¡Oh, peta, hermano! ¡Es la boya! ¡Peta, peta, peta! Yo te digo yo que peta. ¡Uff! ¡Un vuelo épico final, eh! ¿Trampas también, vale? Si, si quieres usarlas. Yo no te lo voy a prohibir, pero vamos. ¿Qué acabas de hacer? ¿No te has muerto? ¡Uh! ¡Eh! 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 ¿No te he dado? Me has empujado pero no me he dado ¡Uh! ¡Peta, eh! Tú, escúchame Hace daño, eh ¡Puuh! Exagerado, yo ya no sé qué hacer, eh ¿Venéis un rato a coger las dudas? Mmm, interesante ¡Oh! No sé dónde está, tío, no sé dónde está Tengo un problema, solo tengo siete balas O sea, aprovechalas bien porque ¿sabes lo que tengo? ¿Muchas balas más que yo? No, no tengo material Bueno, ya está No, tío, no quiero morir así No, tío, te quería poner una trampa Buena, buena, GG GG, pues aquí acaba nuestra partida O sea, compañero, esta última partida Si no me llevo a quedar sin balas Otro gallo, ¿cantaría? Eh, yo creo que no Mira, de hecho, mira, mira, mira Trickshot Está muy chulo el nuevo arma, eh Me ha molado, me ha molado Bueno, pues ya habéis visto, la verdad que a mí ha molado Ha sido un 6-4 La verdad que si sos consciente Creo que entre los dos Nos hemos matado casi todas las partidas a Franco Él a mí me ha matado mucho a Franco Yo a él le he matado mucho a Franco ¿Por qué? Porque en construcción y tal Nos íbamos construyendo muy arriba Y lo cierto es que este modo para mejorar Sobre todo si juegas contra gente mejor que tú Como es el caso de yo ahora contra dólar Para mejorar construcción y todo eso Es de locos Yo creo que han sido partidas chulas Así que nada, dejadme en los comentarios Contra quién queréis que juegue la siguiente Que yo creo que puede molar Y nada más Espero que os haya encantado, chicos Ya sabéis que podéis dejar un buen like Suscribiros al canal Si no estáis compartido este vídeo Tenéis el canal de dólar en la descripción Además, os quiero, os adoro Compro un oro Y nos vemos en el siguiente